Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar de la segunda temporada, la nueva temporada de eSport y bueno la Fórmula 1 lanza su segunda temporada de eSport y bueno hay una renovada visión de la competición donde ahora tanto las escuderías de Fórmula 1 tendrán presencia y también la tendrán los pilotos virtuales que podrán pasar a formar parte de estos equipos oficiales y bueno, espero que esto sea muy interesante de hecho debería ser muy entretenido esto de participar en un simulador de Fórmula 1 compitiendo con los pilotos oficiales y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau